La Guardia Civil ha detenido al mayor traficante de armas cortas de la Darknet. En el mismo momento, agentes de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Europol han detenido a otras 5 personas compradoras de estas armas. El detenido, un vecino de Pamplona de 24 años, habría enviado en lo que va de año más de 30 paquetes con armas y munición a 11 países diferentes. El traficante compraba armas en la misma tienda de Eslovaquia, en la que se compraron las utilizadas en los atentados de París en 2015. Después, las manipulaba y las revendía.